Cuando Tim tiene, Tim vale Cuando Tim no tiene, no vale ni Tim vale Estas mujeres te dicen sí, sí Si tienes el bling bling y dinero ching ching Mister worldwide, my homie and we sing It's for all the baddest girls in the world we sing And you know she gets down That's why she's the baddest girl in town No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my God Mira, mira, esta chica está que quema The baddest girl in town The baddest girl in town The baddest girl in town Todo el mundo sabe que yo no soy santo Y todo el mundo sabe que es lo que yo canto Mami, ya tú sabes la jugada Ahora toma una decisión educada No, mami, no soy un hombre en un mar Para mí la vida es para gozar Para mí la vida es para jugar Solo vamos a vivir la vida y disfrutar Baila, déjame ver cómo tú mueves esa salla Ella candela, fuego, falla No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my God Mira, mira, esta chica está que quema The baddest girl in town The baddest girl in town The baddest girl in town No para, me acorrala Yo loco que entre la disco vestida de gala En el barrio la envidia pero ninguna la iguala Ella sabe bien quién es la tigre de bengala Mucho flow, estilo la reina del swing Yo quiero verte de nuevo el tatuaje del delfín Si bailas con ella te hechiza Siempre tiene planes, ella nunca improvisa No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my God Mira, mira, esta chica está que quema The baddest girl in town The baddest girl in town Puerto Rico y Cuba Muy fuerte Runda Oh B.Y. K.T.2 Sígueme y te sigo mami Pa' la rumba que nos vamos Y bailando nos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami Que pa' la rumba que nos vamos Y bailando nos descritamos Del mal de amor que nos han causado Bailando nos despertamos Aguantar Yo. Ehh Qué'. Me lo hicieron a ti Me lo hicieron a mí Que pensaron que de amor nos iba Vamos a morir, pa' sacarme el sufrimiento del pecho. Hay que beber a nombre del despecho. Pa' ya no vuelvo, hasta si me la regalas la devuelvo. Ma' y esta noche me resuelvo y te resuelvo. La vengase de los dos, man, arriba si al pasado le dijiste adiós. Lo que, lo que, lo que se fue, no se falta, falta, eso no va. Lo que, lo que, lo que se fue, no se falta, falta, ma' por eso. Sígueme y te sigo, mami, pa' la rumba es que nos vamos. Que no nos olvidamos del mal de amor que nos ha causado. Sígueme y te sigo, mami, pa' la rumba es que nos vamos. Y bailando nos desquitamos del mal de amor que nos ha causado. Bailando nos desquitamos del mal de amor que nos ha causado. Lo que, lo que, lo que se fue, no se falta, falta, eso no. Lo que, lo que, lo que se fue, no se falta, falta, me dijeron que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y no hay tiempo que no te tenga. Pégate, ven, ven, pa' casa, ven, ven. Tengo la medicina pa' ponerte bien, bien. Loquísima, durísima, en verdad que está difícil. Tu mirada asesina, dice que soy tu víctima, baby. Hágame enloquecer, nos perdimos en el camino del placer. Sígueme y te sigo, mami, pa' la rumba es que nos vamos. Y bailando nos desquitamos del mal de amor que nos ha causado. Sígueme y te sigo, mami, pa' la rumba es que nos vamos. Y bailando nos desquitamos del mal de amor que nos ha causado. Lo que, lo que, lo que, lo que se fue, no hace falta, falta, me dijeron que no hace falta, falta, me dijeron que no hay mal de amor que nos ha causado. Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo. Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo. Sí que me te sigo, sí que me te sigo Sí que me te sigo, sí que me te sigo Go, 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 go Hello, hello, can you hear me? As I scream your name Hello, hello, do you need me? Before I fade away Is this a place that I call home? To find what I've become Walk along the path unknown We live, we love, we lie Deep in the dark, I don't need the light There's a ghost inside me It all belongs to the other side We live, we love, we love We live, we love, we love, we love ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!